El compañero René Glossman está haciéndonos la traducción de las palabras de Disney, que son las primeras que recoge un micrófono en el río de la planta. Acaban de escuchar ustedes, es un honor para el micrófono de nuestra broadcasting, sin haber recogido las palabras de Walt Disney, que es un hombre que evade completamente las declaraciones frente a los micrófonos. Y esta satisfacción ha sido para CX14 el espectador de Montevideo. Ahora van a tomarle una fotografía, aquí inmediatamente, para que después continúe el acto mientras se le entregan ramos de flores. It's been a surprise. I didn't know that this was planned at all. And there's so many pretty girls out there in front. It's kind of, well, I don't know, I'm just thrilled, happy, and thank you very much. Muy bien. Agradecimiento a él por la entrega del ramo de flores y ahora vuelven a filmarse estas escenas. Acaba de manifestar Mr. Disney a los escolares del Uruguay que este espectáculo insospechado, inesperado completamente, deja una profunda emoción en su espíritu. Dice que va a llevar como uno de los recuerdos más gratos de su viaje, este momento. Que los niños son realmente encantadores. Que ha tenido así la alegría enorme, que exactamente será muy difícil de superar a través de todo su viaje. Nosotros agradecemos a Disney esta expresión de su espíritu superior y pedimos para los niños tres hurras por Disney. ¡Hip! 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 ¡Hip!